Buenas, hoy nos toca junglear por el rey. Sacamos level 2 con el red y como nos gusta jugar a lesivos y la línea de medio está igualada, arriesgamos un poco y mandamos Irelia pa' la caza. Por lo que proseguimos y siempre que podemos metemos un poco de presión mental y daño en medio, para que el Galio logre conseguir una kill sobre Irelia sin mucha dificultad, por lo que le damos una mano con la wedge para que Irelia pierda toda la experiencia posible. Después de esto, continuamos armando siempre atentos a las líneas cercanas, para que el Bolly no pueda sacar ventaja ni hacer nada extraño con los dos laners, por lo que el Galio reacciona a tiempo y al acercarse a nosotros mandamos al Bolly a seguir intentándolo. Luego de esto, vemos una buena oportunidad de vivir al top, pero como siempre hay gente que no entiende nada, por lo que no pullea y deja que se acumule wave, por lo que si bien logramos detonar a Lorne, también me voy explotado. Así que como vemos que Darius no rinde para nada, nos dedicamos a ayudar de Adoranmas sí o sí entre medio y bot. Por lo que vemos una pelea mientras farmeamos cerca de esa área, así que acercándonos logramos detonar a la bot, dejándonos como regalo un rico dragón de las montañas. Con el dragón en el bolsillo y después de limpiar nuestra jungla, ayudamos a meter presión en medio, pero lo que parece que no iba a terminar en nada se convierte en una kill gracias a la desesperación de Irelia, salvándome por muy poco. Después de ir a base y la limpieza de la jungla, mientras le vemos a un Darius quejarse porque no puede parar de cagarla, esperamos paciente la acción de la botlane que se notaba que quería sangre. Así que apenas se lanza, aparecemos de esa forma que todo Lainer odia, y damos vuelta a la situación para el lado de nuestra bot. Dándonos pie para invadir un poco al enemigo, y mientras robamos ese rico red, vemos las intenciones en la bot, así que vamos en la ayuda, llegando un poco tarde para salvar a la Jinx, pero con la ayuda del Galios logramos parar el bulleo. Pero termino muriendo por dejarme llevar ante los impulsos violentos. Luego de un tiempo de reflexiones, vamos en la ayuda de nuestro medio, el cual responde de manera muy precisa apoyándonos en el Focus a Irelia, haciéndola desaparecer, para luego mientras peleo contra el Bolli, el Galio nos devuelve a ese favor salvándolo con lo justo. Dándonos tiempo para ir a agruparnos para dar la pelea en ese dragón de los infiernos, el cual culmina en una teamfight donde logro iniciar una bot lane confiada por la posición de su arm, donde puedo deletir al ADC y sobrevivir al hambre de Irelia y hacer el tiempo suficiente para que logre terminar la pelea y conseguir el dragón. Y no solo nos llevamos el dragón con esa pelea, sino también la victoria de la manera más rica posible que es cuando te instasurren de Amp. Y si les gustó la partida no se olviden de dejar su buen comentario y buena compartida y no se olviden más que nada de seguir a nuestra página. Espero que tengan un buen día y nos vemos en el siguiente stream. Adiós.